Este monocultivo de la caña de azúcar aquí en el noreste de Brasil empezó en el siglo XVII y es un ejemplo paradigmático casi de la economía de la materia prima. Es un monocultivo que ha destruido en parte el medio ambiente de esta parte de Brasil. Y además hemos estado hablando con trabajadores que viven dentro de la finca del azucarero y no pueden cultivar su propia comida, lo cual les obliga a comprar todo en un momento en el cual los precios de los alimentos, entre ellos el azúcar, se está disparando 30-40% al año y sus salarios se mantienen en niveles de miseria. Lo que sí que decían los trabajadores de la caña de azúcar aquí en Alagoas es que casi todos van a votar a Lula. ¿Por qué? Porque decían que los derechos laborales en los años de Bolsonaro y de Michel Temer, el presidente interino anterior, se han deteriorado de forma significativa. Y ellos, por ejemplo, se quejaban de que tienen que trabajar varias horas al día al autobús para llevarlos a sus viviendas en la finca. Uno de ellos comentó que antes del primer gobierno de Lula él no sabía que tenía derecho a cobrar durante los días festivos. Lo aprendió y lo reivindicó y lo consiguió durante los gobiernos de Lula. ¿Por qué? Gracias por ver el video.